Hay importantes avances en la investigación del robo de nueve minicomputadoras en una escuela primaria, asegura el comandante de la Policía Judicial del Estado, Roberto Favela Soto. Sí es en la escuela donde se cometió el robo de nueve computadoras, nueve mochilas, cada una tenía una computadora. Se sigue trabajando constantemente al paso de los días y lo que le puedo decir es que ya tenemos un buen avance en las investigaciones para el esclarecimiento. Dijo que la Policía Judicial del Estado ya tiene ubicada a una persona que podría ser el punto clave de esta investigación. Estamos sobre la localización de una persona del sexo masculino del cual no podemos proporcionar el nombre por el momento para no entorpecer la investigación, el cual se sabe que es el responsable de dicho robo. Yo le pido a la comunidad de que si alguien tiene conocimiento de que se esté comercializando alguna laptop, no lo haga saber. Las laptops son portátiles de color negro, vienen en una mochila de color negro. Pedimos la colaboración de la ciudadanía en caso de que alguien detecte ahí que se están comercializando, no lo haga saber para poder darle término a esta investigación. De este modo, dijo que en breve se dará a conocer a los directivos de la escuela primaria Irma Delfina Bersunza el avance de estas investigaciones. Ahorita por el momento no, porque el avance de la investigación se dio por otra vía de investigación, no por medio de la escuela. Sin embargo, le vamos a ir informando de lo que va sucediendo al momento. El comandante de la Policía Judicial del Estado explicó que se ha establecido una coordinación con la Dirección de Seguridad Pública para reforzar las investigaciones de este caso. Así es, de hecho, a través de Seguridad Pública hemos tenido contacto sobre este valioso avance. Fue también con el apoyo valioso de ellos el que nos dieron aviso de algunos hechos que estaban sucediendo. Nos apersonamos y constatamos de que dicha información que me estaban proporcionando nos fue muy valiosa para seguir avanzando en esta investigación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.